Sistema de inequaciones Te dice tú que estamos colocados Ahora sí que nos vamos a colocar este y yo Y ahora matemáticas De segundos Dejad todo lo que se dice aquí Venga Que voy a hacer uno Son muy fáciles Son dos inequaciones Si sabes hacer una, sabes hacer dos Si haces una pizza No cuesta nada hacer otra Bueno, hace Yo es que tengo un máster En horno y microondas Resuelve las dos Porque te ríes Yo creo que tú vayas a Málaga a estudiar Cuando vayas a Málaga pues ya De hecho hacer dos pizzas seguidas Me parece que hace la segunda tarda menos que la media Como el horno ya está caliente Modeliza esa mente una función Silla 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 ¿Vale? Ya Tonteo Tonteo Cero Hace dos rayitas Una para cada una ¿Vale? Entonces Menor que cuatro Pueden ver cuatro para abajo Yo hago una raya así Si me pone el igual Le pongo relleno Pero si me pone el igual Le pongo un fíjulo nada más Para saber si debe estar cuatro o no Y me pone el igual que uno Una raya para acá Venga Te hicimos ayer El cociente Pues tú tienes que ver ¿Dónde coinciden las rayas rojas? 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 ¿Cómo? ¿Dónde coinciden las rayas rojas? ¿Qué? 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 ¿Aquí hay rayas rojas? Pero aquí no No me coinciden las rojas ¿No? ¿Hasta el cuatro? Ya de cuatro para allá No O el toque Desde el 1 Hasta el 4 Nos tres ejercicios Nos tres cansen de sintaxis Claudia Hola Claudia, sintaxi Yo no le he pusido No se va a poner conmigo 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 Pero es que no he encontrado Lo de tecnología Déjame verla que voy a empezar Si lo tengo que encontrar yo Venga La pasión es la cual ya Venga, otra Atención a lo que también voy a dar aquí Porque es de segundo Bueno, dice De tres De dos Tienes que hacer las dos hojas Pues lo tiene Venga, fracciones Hace cada uno por separado Te queda Menos x Menor que 8 Y 3x Menor o igual que 2 Esta sería x menor que menos 8 Y x menor que 4 Menor o igual que 4 Te voy a hacer una rayita para esta Por el menos 8 Y otra aquí por el 4 Menor que menos 8 Sería de aquí para acá ¿Vale? Y menor o igual que 4 Que pone esto vacío Sería de aquí para acá ¿Dónde coincide la raya roja? Menos 8 Entonces la solución sería Desde menos infinito Hasta menos 8 Hoy vamos a intentar Arto ¡Muy bien!